1,2,3 ¿Y qué fue la pasada? Otra 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 sin pegarte ¿Y qué fue la pasada? 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 ¿Y qué pasó Daniel? ¿Y qué fue la pasada? No, 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 espera, mira, ¿cómo fue esto? ¿Está asustado? ¿Qué fue la pasada? ¿Otra? No, es que te lo juro Esta línea, chicos, esta como una especial de Marieta Santana No, aquí, 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 ahí se me fue Claro que sí se chica Yo lo que... Perdón, Elías Se los demostraré ¿Dónde está agotando tanto? ¡Gracias! No, profesor, la otra profesora ya está poniendo todo Sí, no, no, no es avanzada Es lo más interesante A mí no me importa lo que haga la cuerda esa ¿Está bien? Una penquita esátila, por favor, yo prometo compartirla con usted A ver si me puede ayudar a alguna favor Se rió, reina Me parece una vagina de los 80 y una vieja Ay, si necesito algo más Ay, no, es que es horrible, estoy actuando horrible, eso es horrible, exacto, si bien es horrible Gira Eso estuvo bueno, pero eso estuvo bueno Uno, dos, tres Uno, dos, tienes que decir algo Me parece un poco ¿Qué pasa? ¿La puta que me parió? ¿Qué pasa? ¡Felicero! 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 ¡No joda! ¡Te vayan a hablar como un bebé o no! ¡Qué, qué reo! ¡No joda! ¡Adiuncuyucu, un plano mío! Hola, agarrame aquí